¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Cocina No Se Mancha por Luis. Hoy vamos a hacer una receta bien, bien italiana, una pasta, estamos haciendo las salsas no tan tradicionales. Vamos a hacer una receta de la zona de la Toscana, de Siena, más precisamente de Chianti, con un vino tinto. El tema acá es que vamos a servir la pasta con vino tinto y bueno, después le vamos a agregar otros ingredientes más. Vamos a poner una ollita al fuego y vamos a poner un poquito de agua para que no sea tan puro el vino. Y en este caso yo utilicé un Malbec, bueno, obviamente que donde yo lo pude comer es la zona de Chianti. Así que ellos utilizaban un vino Chianti. Así que bueno, vamos a poner el agua a hervir, el vino y el agua a hervir, como se hace cualquier pasta. Y cuando levanta el borde empezamos a hacer la salsa porque es muy sencilla. Bueno, ya el agua y el vino están calentándose, como cualquier pasta, cualquier salsa, lo vamos a dejar ahí. Perdón, cualquier salsa no, cualquier líquido de cocción de la pasta. Nada más que en este caso tiene vino tinto. Vamos a poner, tengo panceta cortada en cubitos, la vamos a poner ahí que se vaya dorando. Y después la vamos a retirar, la vamos a saltear un poquitito ahí. Que se vaya dorando, que suelte un poquito el aceite. Bueno, ya retiramos la panceta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un hilito de aceite de oliva, acá con este fondito de la panceta. Para poner un ajito aplastado y que vaya empezando a tomar sabor. Lo vamos a retirar, yo a mí me gusta retirarlo, que después nadie lo esté masticando. Que no me digan, che, mirá, estaba el ajo, es muy fuerte. Que perfume el aceite nada más. Ahora lo vamos a condimentar un poquito más. Ya tenemos el ajo ahí, que fue soltando su perfume. El perfume que hay acá es tremendo. Vamos a poner un poquito de peperonchino picado. Si tienen ají molido, este es un poquito más gruesa la trama, digamos, del picado. Si, así esto, esto va a alargar un montón de sabor, le va a dar un poquito de carácter a la pasta. Bueno, ya el vino con el agua están hirviendo. Lo vamos a condimentar con sal, como para condimentar cualquier pasta. Ahí, va a bajar la espumita, vamos a poner un poquito más de sal. Ahí, volvemos a tapar. Cuando rompe el hervor, vamos a utilizar hoy. Estos fideos tipo foratini, que tienen un pequeño agujerito en el centro. Vamos a hacer tres porciones hoy. Aquí somos tres nosotros, son 300 gramos más o menos. Para medir una porción, lo que más se aconseja cuando no tenés una balancita o algo para pesarlo, medirlo. Esta es la medida. Un puño, lo que te entra en el puño es una porción. Más o menos son 100 gramos, 110 gramos. Bueno, se mide así. Así que bueno, vamos a poner ahora la pasta acá. Ya esto está hirviendo de nuevo. Lo vamos a mover un poquitito. Ahí está, el perfume que larga el vino. Los fideos van a tomar una coloración súper, súper bordeaux, súper oscura. Vamos a poner ahí. Ponernos todos. Y bueno, ahora cuando empiece ya la pasta a estar en condiciones, vamos a empezar otra vez con la salsa. La tenemos acá en reserva para que no se nos pase nada. Así que ya volvemos. Bueno, ya tenemos la pasta en su punto. Calentamos un poquito este fondito. Le vamos a agregar, para desglasar, un poquitito del jugo de cocción, del vinito. Tiene mucho sabor esto. Y vamos a ir pasando la pasta, que ya está al dente. La vamos a ir pasando al sartén. Bueno, ya estamos acá. Ahora vamos a terminar esto. ¿Qué ponemos? Tengo acá un queso blanco. Puede ser la receta original que va a mascarpone. Pero bueno, no hay para mascarpone. Ponemos queso crema. Ralladura de limón. Ahí, la parte amarilla solamente. Esto le va a agregar frescura. Yo tengo unas arvejas frescas congeladas. Acá. Vamos a poner un poquito. La receta original lleva habas. Pero no conseguí. Con las arvejas va a ir muy bien. Ponemos un poquito más el jugo de cocción. Vamos mezclando. Ahí. Queso rallado. Queso duro. Queso parmellano, rejianito. Un queso bien duro. Planeamos un poquito. Vamos a dejar que esto se vaya haciendo todo junto acá. Bueno, ya está. Listo para llevar a la fuente. Directamente a la fuente. Hoy no hay platito. Lo vamos a poner acá. Le vamos a poner la panceta por encima. Ahí. Bien doradita, bien crocante. Y vamos a terminar con algunas arvejitas más. Para que tenga más verde. Por encima. Ahí. Un poquitito más de queso rallado. En este caso lo vamos a rallar un poquitito más grueso. Ahí. No mucho. Es simplemente para que tenga un poquito más de color. Plato típico de la Toscana italiana. Pasta al vino tinto. Vino pasta al Chianti. Es el plato original. Bueno. Nosotros no tenemos Chianti. Pero tenemos muy buenos Malbecs en la Argentina. Así que. Háganlo. Es muy fácil hacerlo. No lleva tiempo. Ustedes vieron que con una botellita de vino. Ya hacemos un poquito de agua. Hacemos el líquido de cocción. Y bueno. Espero que lo prueben. Es muy rico. Nos vemos la próxima. Saludo a la gente de TV Max Online. El máximo paz. A Gustavo y a toda su gente. Así que. Nos vemos la semana que viene con otra receta. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.